El compañero Brian Castro, representante de la Juventud Sanilita, Alcaldía Municipal. Al ingeniero Edwin Antonio Lado Sosa, representante de la Asociación Nicaragüense de Bandas. Directores e integrantes de la banda Esmeralda del Norte. Director y responsable de la banda Benjamín Celedón. Y directores y responsables de la banda La Capital. También tenemos como invitado especial al maestro Ernesto Alexander Camacho. Ya que sabemos de que él tiene una gran trayectoria en lo que es banda y gimnasia. Donde ha dejado a Ginoteca muy representado en nuestra capital. Para todos ellos, un fuerte aplauso. Le damos la cordial bienvenida a nuestra ciudad de las brumas, Ginoteca. Saludándoles con un caluroso aplauso. Es un honor para nosotros recibirlos en nuestra casa. Agradeciéndoles desde ya a la Alcaldía Municipal, Policía Nacional, Patrocinadores, Titos, Tienda, Jesús, Producciones y Transporte Gómez. Personas que han hecho posible llevar a cabo este evento. Para iniciar este derroche cultural de bandas, elevamos una palabra a nuestro creador. Dando gracias por tenernos acá reunidos. Llamamos al padre de familia Magali Magnali, de representante de banda Benjamín Celedón. Vamos a poner en las manos de Dios este precioso acto. Primeramente dándole las gracias y la bienvenida a la banda, a la capital. Si quieren, cierren sus ojitos y repiten ahí en su mente esa oración. Buenas noches, Padre Celestial. Señor, esta noche, Padre mío. Te pedimos que sea usted, Señor, tomando, Señor, en sus manos este acto, Señor. Este día tan especial, Señor amado, hoy te lo ponemos en tus preciosas manos. Te entregamos nuestra vida, Señor. Y hoy te decimos que te aceptamos como nuestro Señor, Salvador, Restaurador y Dador de Vida. Y hoy todo, Señor, se lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Con nosotros, su segundo aniversario de fundación, nos acompaña también compañía rítmica Esmeralda del Norte, Cren, Ginoteca, y organizadores de este evento de banda independiente Benjamín Celedón, VIX. A continuación, tendremos un baile titulado a Ginoteca por la Escuela Municipal de Danza, de la Alcaldía Municipal. ¡Viva Ginoteca! En mi Nicaragua hay un rinconcito sin igual, con unas mujeres y hombres bravos a sembrar, que linda compañía raro, cerro de cordobier, que es tan linda que yo la comparto como el paraíso de Dios. Y lo que hay en la flor que del cielo cayó y le robó el corazón, que es tan linda que yo la comparto como el paraíso de Dios. Mi último maravilloso, un torrado de Avala. Y un pueblo muy solidario, un teatro de trabajadores, eres gran compañía queliera pose rebanos por bautista, y siempre creating vicios de la Baudel, vos gracias a todos por ese higiene raros. Buenas tardes, el día de hoy que disfrutamos esta alegría, esta algarabía por nuestras calles, nuestras principales calles de la ciudad donde nuestros jóvenes, nuestra familia disfrutan la tranquilidad disfrutan la alegría de vivir en paz Un saludo fraterno de nuestro alcalde, licenciado Leonidas Centeno Rivera que le damos la bienvenida a todos ustedes a este festival de banda independiente que los compañeros han organizado con mucho empeño, con mucho sacrificio para que pueda realizarse el día de hoy aquí en la ciudad de Ginoteca A través de nuestra alcaldía municipal, nosotros hemos venido fortaleciendo todos los lazos de amistad, los lazos de que podamos organizar diferentes eventos como esto, todo con la lógica de disfrute, que nuestra familia, nuestros jóvenes puedan gozar de esa tranquilidad y puedan disfrutar en paz y tranquilidad Seguir promoviendo la cultura, seguir promoviendo nuestras tradiciones es un objetivo principal para nuestra alcaldía municipal y para la juventud sandinista 19 de julio Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Ahora le pedimos al profesor Eduardo Espinosa, otra vez el compañero Lau, al profesor Isaac, al profesor Derli, al profesor Steven, que pasen a recibir su reconocimiento también, una banda independiente que ya ha dado mucho en nuestro departamento y fuera de nuestro departamento. Un fuerte aplauso por su gran reconocimiento. Llamamos a la compañera Tania y al representante de la alcaldía, al compañero Brian, que reciba el certificado de la alcaldía. Le pedimos al profesor Ernesto Camacho, al profesor Derli, y llamamos a los instructores de la banda La Capital. La banda independiente Benjamín Celedón de Ginoteca hace el siguiente reconocimiento a Banda Nacional de la Capital de la Ciudad de Managua en su segundo aniversario por su entrega, entusiasmo, alegría, aporte a la cultura y al género de banda de Nicaragua, dado de la ciudad de Ginoteca a los 12 días del mes de marzo de 2023. Firma. Instructor Derli, Jorge Isaac, Minton, Steven, Christy, Guillermo, Marvin, Andrea y Axel. Un fuerte aplauso a los representantes de banda La Capital por su reconocimiento. Seguimos con este pequeño acto y escucharemos la palabra de agradecimiento por el Ingeniero Eduardo Espinoza, Director General de Banda Nacional La Capital. Bueno, verdad, muchas gracias primeramente a la Alcaldía de Ginoteca. Banda Nacional La Capital, estamos celebrando el segundo aniversario y decidimos este año trasladarlo, o mejor dicho, sacarlo de la ciudad de Managua para compartirlo con otros departamentos. Yo tuve una experiencia aquí en la ciudad de Ginoteca trabajando para el colegio, para el instituto Benjamín Celedón, del año 2010 al 2013. Los muchachos que ahora son los directores, instructores de ambas bandas, creo, verdad, lo que es Esmeralda del Norte y lo que es Banda Independiente de Jamín Celedón, fueron integrantes de las bandas que yo miré aquí en la ciudad de Ginoteca. También, verdad, queremos extenderle las disculpas de parte de la Banda Unión Rítmica Independiente del Viejo Chinandera, que no nos pudo acompañar en este último momento por problemas con el transporte. Y pues muchas gracias, verdad, a Derlin Villara, a los integrantes de Banda Independiente de Benjamín Celedón, por el apoyo, verdad, y la organización de este evento, gracias a la alcaldía, gracias Chico también. Y pues esperamos que disfruten, verdad, las presentaciones de cada una de las bandas invitadas. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!